13 torniquillos ¡Larcarón! La décimo primera y última carrera premio Rocío Fever 2023 Sal a enseñar el camino por el centro de la cancha El 9 ¡Jobdy Mouse! A pelear con él junto por dentro el número 7 Manhattan Tercera ubicación a dos cuerpos lo viene haciendo por fuera el 10 Hanson A medio cuerpo abierto lo viene haciendo el competidor número 12 Héroe Volador 2309 los 400 iniciales Por dentro corre el 7 Manhattan Por fuera el pescuezo lo viene haciendo el número 9 ¡Jobdy Mouse! Pelea por la primera ubicación por dentro el 11 Gran Rojo cuando ingresan La recta final 500 para el disco Por dentro el 11 Gran Rojo Medio cuerpo de ventaja lo sigue por fuera el 9 ¡Jobdy Mouse! A un cuerpo por fuera viene corriendo y descontando el número 10 Hanson A medio cuerpo abierto corre el número 12 Héroe Volador A medio cuerpo por dentro viene corriendo el número 6 Rageni Desde el fondo el número 3 Alegríado bataleado en los últimos 250 para el disco Se hace firme el puntero por dentro el 11 Gran Rojo mantiene la cabeza de ventaja Lo encima abierto y logra la punta del número 10 Hanson Abierto corre y sigue descontando el 3 Alegríado bataleado se filtra por el medio Rageni Abierto viene corriendo Los Lobos 20 metros para el disco el 3 Alegríado bataleado gana la última Y cruzaron el disco ¡Ah! 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 ¡Ah!